¡Cállense, te vamos! ¡Qué locura! Por suerte dijeron, no, vamos a competir suave. Salen los tres con una velocidad impresionante. Michi, arrancamos contigo, ¿qué tienes para decirles? Eduardo, cuidado de las piernas. No hay alguien que cuidar la competencia, se tiene que cuidar para mañana. ¿Vos sabés que estás mañana? Muy bien, esa es la recomendación de su padrino hacia Eduardo. Segundo lugar Kevin, muy seguido ahora por Jorquito. Vamos a ver qué pasa. Tiene que ingresar a piscina, esa es la complicación de la prueba, como se dan cuenta ustedes. Tiene que tratar de continuar y no marcar el agua como un problema, sino simplemente como una circunstancia de la prueba. ¿Muy bien? ¿Qué dice la web? Y me hablan los ojitos amarillos. Continuamos en la prueba. ¿Qué dice Lorena? María del Carmen, perdón. ¡Javi, más rápido que tú puedes! ¡Vamos, mijo, vamos! Muy bien. Eso por un lado de la prueba. Dios mío, qué griterío acá. La gente se está volviendo locos. La roca no para de alentar. El público no para de alentar. Qué locura esto, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Esta es la última competencia antes de vivir la gran final. Las grandes finales que tendremos mañana, ¿eh? Tanto para hombres como para mujeres. Estamos en un minuto 33 y las distancias se marcan. Vamos a ver qué pasa. Eduardo no quiere dar tregua a cualquier otro resultado. Él quiere asegurarse como finalista mañana. Muchos ojos puestos en Jorjito, que está tratando de dejarlo todo. Está con la roca, está con Douglas, el único de los rojos que queda por el lado de los hombres. Tiene muchos problemas con esas rodilleras. Y ojo, mañana van a ser un problema esas rodilleras en la final. Yo creo que hoy día vamos a tener que cambiar de rodilleras. Si no, mañana eso va a ser un limitante, el subirlas a cada momento. Tienen que pensar en todo. Kevin toca la campana, ahora continúa. Y el marcador está 4, 4 y 3. Ahora Jorjito también por el número 4. No se quiere despegar. Qué desesperación de la gente por Jorjito acá, como gritan. Qué locura, señores. Cuando son 6 de la tarde, 41 minutos. 5 marca Eduardo. Ahora, Eduardo dice, no me voy a cansar, voy a competir tranquilo. Sin embargo, está primero. No quiere que existan dudas sobre su llegada a la final y que no existan dudas sobre su campeonato mañana. Kevin hace exactamente lo mismo. Yo pregunto algo, siempre estas semifinales dan a suponer lo que puede ocurrir en una final. Hoy Kevin, ¿será que puede pasarlo a Eduardo? Que no lo ha hecho en la primera y no lo está haciendo en la segunda. Jorjito ha podido contra muchos, pero hoy se estaba midiendo ante los dos más rápidos de toda la temporada. Pregunto, ¿podrá alcanzar Jorjito a Kevin? Ese es el primer trabajo. El segundo, sea como sea, intentar llegar hacia Eduardo. Estamos en casi 4 minutos. Casi la mitad del tiempo, señores. Todos los competidores, tremendo despliegue, todo el mundo moviéndose de lado a lado. O esa estrategia de Kevin decir, hoy no voy tan rápido y me mantengo como segundo porque le estoy ganando a Jorge. Y mañana verán a otro Kevin, el que vieron siendo el primero más rápido de Calle 7. ¡Dios mío! Dolis, una locura en el grito, en la corrida. No lo deja Jorge, va con ella. ¿Qué dice el público? ¡Jorjito, vamos! ¡Dios, hermanos! ¡Jorjito! El público se desespera también, hace lo suyo, gritan. 4 minutos con 30 ahora en Calle 7, Tins y Mams. Semifinales, mañana gran final del programa. Y con esto nos tomamos unos pequeños días, unos cortos días para decirle, el lunes arranca la división. El martes, perdón, la división. Atención, 4 minutos con 45, 7, 7, 6 todavía tiene Jorjito. No le está alcanzando al chiquitín. Con este resultado, Eduardo quedaría con 600. Kevin quedaría con 400. Jorjito quedaría con 200. No le alcanza. No le alcanza ni para el sueño de pensar en un distinto escenario. Y ojo que Kevin no está todavía en primer lugar, como lo había sugerido también, como lo había pronosticado el competidor. Y está marcando solo 400. Quiere decir que Jorjito debería tratar de arrebatarle ese segundo lugar. Para marcar así 300 puntos. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Estamos en 5 minutos con 40. Atención. 5 minutos con 41. Están 6 de la tarde exactamente con 43 minutos. ¿Será que llegamos hasta los 7? ¿Será que llegamos hasta los 8, hasta los 9? ¿Qué dicen? ¿Cómo van las redes? Mañana gran final. Invitación desde las 3 de la tarde a todo el mundo. Para que nos acompañen en el programa y vean una final más de Calle 7. Esta vez con los teens. Y con sus mams apoyándolo en todo. Volviendo a nosotros a los valores de la familia. Se termina. ¿Qué pasará? 9 a 9. 8 todavía para... Jorjito. 10 ahora. Para Eduardo. Debe ser desesperante estar al lado de Douglas. Las manos que te dicen corre, corre, corre todo el tiempo. Y está cerquita tuyo. Si me dices, Dios mío, corre. Si no, se me pone bravo el señor. 6 minutos con 45 ahora entrando. Se va a terminar esto, se complica. Atención. Parece que entramos. Sí, confirmamos, confirmamos. Entramos al último, 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 último. Último minuto para los teens. Atención, se va a terminar esto. 7 minutos con 18. Quedan, ahí hay 40 segundos. Se acaba esto. Eduardo, finalista ya en Calle 7. ¿Qué pasa con Kevin y con Jorge? 25 segundos ahora. Señores, se termina esto. Toca nueva campanada, 12, 11 y 10. Quedan los últimos 10 segundos. Ahora, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Eduardo, 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 Eduardo y Kevin, 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 Kevin. Y, Kevin, 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 Kevin